Bienvenidos a todo un nuevo video de plantas contra zombies 2 Estamos en la tercera parte de esta actualización Y bueno, no digo más, vamos para continuar con estos niveles de noches de verano Con la levitadora, que ahora ya la tengo Tengo la levitadora Ok, dice Salió el sol, derrota a los zombies y haz que el día, merezca la pena Ok, enredadera guisante con guisante y esto que es un chicle Ok, aquí está, ¿qué es esto? No es chicletera, crea barreras de zombies Mmm, interesante En ese caso vamos a llevar nuestra composición actual Eh, ya que tenemos, vamos a jugar con el, no, que ni nada Vamos a jugar con la mega guisante aleadora, que la tenemos al 2 Vamos a jugar también con el guisante, y el guisante es que tiene camuflaje ya Y yo diría también de jugar con la levitadora, en ese caso Si va a ser levitadora voy a quitar esto y voy a poner el narcisil Hacen buen combo ya que la levitadora hace volar a los zombies y el narcisil hace volar a los zombies que estén en el aire Así que, entre combos, combos, el combito god, ¿no? Un momento, enredadera guisante Mmm, puede ser útil Lo que no es útil es el guisante, pero bueno Vamos a ver que hace la chiclera esta Chiclos No me traje un, un, no me traje un Soy bobo, ¿qué pasa? No me traje La levitadora, ¿qué pasa? No, no funciona, no, no quiere trabajar Ah, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Ah, que no puede hacer levitar a sonbistén Ah, mírate que bien Voy a poner una levitadora adelante a ver si hace algo Voy a desplantar esta porque está fea Voy a poner más narcisil La chiclera esta, no se ve tan mal Este último narcisil Más enredadera guisante, más diversión No me traje el girasol primitivo Yo pensé que sí me traje el girasol primitivo Un momento, guisantaleadora ya Ya que tenemos nuevamente soles Va a recuperarnos de esta inversión Va la levitadora, ahí va la levitadora Como pueden ver aquí en pequeña review del gameplay De la levitadora La levitadora, pues es una planta que simplemente hace lo que dice, ¿no? Hace levitar a los zombies Eso sí, no sé si les quita vida Ya vamos a verlo en el maná que está acabando este nivel Y, oh, la guisante aleadora termina el nivel activando su nutriente Buenísimo No fue simétrica Vámonos para el menú del juego Para ver la levitadora, ¿no? Un momento Aquí en el almanaque Vamos a revisar a la levitadora A ver dónde está Aquí en el fondo Aquí está, a ver, dice Levitadora Costen soles 50 soles Recarga 20 segundos Tiempo entre levitaciones Tiempo entre levitaciones Oportunidad de obtener nutrientes para levitar Oh, tiene eso Una oportunidad de levitar sobre el patio Levitadora Levitar a los zombies al azar Los zombies levitados no pueden ser trebolados Ah, mira lo que hicieron Y quitaron que el trebolador lo haga Porque de esa forma sería muy, muy rotito Que mientras están levitando el trebolador Les bote No hace daño Entonces, ¿para qué sirve? Vamos a leer qué dice Son un poco diferentes de mis primas Explica la levitadora La principal diferencia A mi entender Es que no exploto al contacto O no exploto nunca Me quedo siempre por aquí Eso me motiva a decir Parece una papapum ¿Qué dice la guisanteladora? Eh, velocidad disparo por cuatro Especiar Puede alimentarse con nutrientes sin ayuda Ok Yo era Yo antes era una mejora Dice la guisanteladora Con una timidez inusual Ahora soy una planta hecha y derecha Con mis ambiciones, mis sueños Y mi carne del gimnasio Ok Perturbatronics Sí Ok, ya vimos que los zombies levitados No pueden ser trebolados Pero esto no dice nada del narcisil Sobrevive sin plantar en las colonias de Moe de Dave Sobrevive y protege a las plantas en peligro Ok Entonces, levitadora ¿Qué viene siendo una planta de ralentización? I don't know I don't know Ok, tenemos a la rodadora Mega guisanteladora Plantor china Y ranánculo No Quitamos la planta orchina Vamos a poner mejor Una levitadora Ya que lo estamos probando Y vamos a ver Qué tal se desempeña En una combinación Sin Nada de Mira, es lo que te digo Para esto es para lo que sirve La mega guisanteladora Para los niveles de colonias de Dave Que ni siquiera de esos cós Que están los niveles de chucha Ok, los niveles de chucha Ok, los niveles de chucha No 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 La levitadora Ya Esta levitadora fue una mala idea Otro ranánculo aquí De momento las mega guisanteladoras Haciendo una partida Nunca lo deje Este rodador aquí Aquí va nutrientes Se acaba Levitador aquí Nutriente de la levitadora Paramos la tormenta de arena Es interesante que la levitadora para la tormenta de arena La bendita levitadora para la tormenta de arena Increíble Créetelo Pero no te lo creas tanto Pum 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 Ahí va la rodadora Evitamos esto No quiero que se acerquen a mi super plantita Fuera de aquí, fuera Fuera perros Nutriente aquí Nutriente aquí Mucha mantequilla Daño de nutrientes Bueno, bueno, bueno El nivel ya se acabó Estuvo rotito el nivel Siguiente nivel Levitadora Quizás con el guisante primitivo haga combinación No te dejes que los zombies pisen las flores Y me vienen con una combinación acá toda insana De las barreras estas Lo bueno es que no me la ponen Entonces son plantas que me dan gratis Vamos a hacer un combo con la levitadora Creo que es una planta de puro combo Y creo que con el narcisil Así es, escúchalo bien Con el narcisil Con también Ya vimos que no puede ser con el terebolador No funciona En la misma descripción lo dice Creo que con el narcisil y con el guisante primitivo puede funcionar Creo que sí Con el guisante primitivo Genial, lo perdí Aquí está Vamos a llevarnos con la pincho hierba No, la pincho hierba mejor Tengo más disfraces Y yo no me voy a llevar la mega guisante Lo siento, sí que es una buena planta Pero en este nivel queremos probar la combinación con el guisante primitivo Va a ser una combinación Full, 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 full Una combinación full Botar a los zombies del jardín Voy a dejar de momento La barrera esta puesta aquí No sé por qué pongo el pincho de hierba Ahí podría poner una arsicil Y ya está Si se comen a minar sisila Ahí sí perderíamos el nivel Pero Estamos llevando mucha planta De pura realización Voy a quitar ya las barreras Estas no me sirven Voy a poner pincho roca Mejor acá en la parte de adelante Que hace más daño Y que la levitadora haga lo tuyo Ahí está, ahí está, ahí está Trabajando No tan eficiente como debería Pero trabajando Con nutriente ya Creo que la Creo que el arsicil sí que lo hace Sí que hace que los zombies Vuelen de jardín Hay que estar de primitivo También para que lo haga Y aún de no ser así Pues aún es mucho daño Están comiéndose los zombies aquí Ahora que nunca he visto Que fuera así un zombie Como una levitadora Supongo que no pasa nada Es como comerse una planta normal Necesitaban ayuda Necesitaban ayuda las levitadoras Vamos Sí, 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 sí Mira, mira, mira Si te fijas bien Hay zombies que salen volando Gracias al increíble poder De la levitadora Y al salir volando Y ser retrasadas Por también el guisante Primitivo Pues obtenemos Una de las cosas más rotitas A ver, no sé bien Si es que está funcionando o no Pero no sé por qué Le quitaron el combo A la levitadora Antes de que salga Con el trebolador Hubiera sido una forma De revivir la ley El este Y hacerle mejor a la levitadora Pero bueno Supongo que Popkov sabe lo que hace Siguiente nivel Siguiente nivel No funciona la levitadora Para nada Entonces Le bota para atrás Penny De todas las personas Y cosas Conozco Creo que eres la más inteligente ¿En qué debería emplear Mi tiempo libre? En lo que más te guste Por supuesto Siempre Qué inteligente Salió el sol Y bueno Tomen en cuenta El consejo del juego Ocupen el tiempo Para lo que más les guste Y nos dan A tomates Definitivo A nivel 10 Y el trebolador El trebolador Que vienen con el trebolador Bueno Creo que la levitadora Ya pasó a mejor vida Ya Planta más olvidada Que nada Vamos a llevarnos Ahora sí La combinación Full hielo Full Full mega Desanteladora De las plantas De esta actualización ¿Cuál vale más la pena Comprar? Definitivamente La mega Gizan Traleadora Obvio si pueden Tampoco es un requisito Obligatorio Comprar a la plantita Esta Creo que la clave De este nivel O al menos Lo que estoy viendo Por ahora Es El tomate solar Porque siempre van Todos los hombres Hacia el tomate solar Obvio si es que llegan Porque de otro modo No van a llegar Está mejorado al 10 Así que supongo Que es potente Trebolador aquí ya Adiós No quiero ni ver A los zombies Que vienen Pum Ahí tomate solar Haciendo de la suya Vamos Oh damn Tomate solar Nunca lo he probado Pero ya Por lo que veo Cada vez que se sube De nivel Al tomate solar Va costando Más y más Así que Interesante Saberlo Necesito solcito Para poner Otra mega Gizan Peladora Aquí un Gizan Ya El zombie No pudo llegar Por nuestra Supercombinación El tomate solar Se está haciendo Lo mismo que nada O lo equivalente A nada Y como pueden ver Nuestro Le llega La guisante También tiene Voy a poner Otro tomate solar Aquí a ver Si hace algo Oh dios mío Mató un zombie Increíble No puedo creerlo Dios mío Madre mía Tomate solar Vale casi lo mismo Que ya mismo La mega Gizan Tal yadora Y hace nada Si venimos A nivel 2 A ver si hace algo No No hace nada A ver A ver Ahí viene Un zombie Ten Un super Zombie Ten Estamos jugando Un poquito Tomate solar Ya que tenemos Las mega Gizan Peladoras Ya puestas Y Uy Se murió Antes de llegar El tomate Casi vale Lo mismo Que la mega Gizan Peladora Ya Y no No se avanzó A poner Tanto tomate A ver Que ese cadáver De ese zombie Ya se cae Y se muera Último nivel Último nivel De este Super evento Y también No probamos La levitadora En este nivel Pero Me parece Mal Parece un poquito Mal a la planta La levitadora No digas Que los zombies Vienen las flores Tenemos Un ajo Prácticamente Instantáneo En esa parte Uracol Una de las plantas Más chetadas Que tengo En este mundo Aunque hay una planta Que sea de super daño En una sola línea Y que necesite Que no Que no Le coman Para que haga Mucho Mucho Daño Ninguna No hay Tal planta El arroz La petaglobera La levitadora Vamos a llevar Todas las plantas De esta última Actualización En este nivel No creo que Lleguen a pesar Las flores Realmente Ya sería Muy complicado Que yo sea Tan inútil Para dejar Que pisen Las flores Y bueno La primera Planta de ataque Es la Mega Guizantaleadora Así que Vamos poniéndola Ya Vamos a poner Yo creo que Levitadoras Más adelante Que empiecen Hacer levitar Lo que quieran No me importa Igual no hacen Daño No hacen nada No sirven No sirve para nada Hijo Es mejor una Papapum Primitivo Quizás para la Tormenta de arena Para sacar Alguno que otro Zombie De la Tormenta de arena Y que no avance Tan tan cerca Quizás Puede ser Pero Otra Levitadora Peluda De Bresal Aquí Se hace una Limpieza Hermosa La peluda Esa Esa Levitadora Ya activa Nutriente Las Levitadoras Como valen 50 No me importa Tanto Ponerlas En este Nivel Turacol Aquí Para Atras Los Zombies Peluda De Bresal Ya A ver Para esta Planta Yo si Diría Que Preferiría Mil Veces A ver Si Con El Oracol Funciona No Tampoco El Oracol Tampoco Echa Esto Tampoco Hace Combo Con La Levitadora Entonces Para Que Sacar Una Planta Que No Hace Nada No Como Duda No Tampoco Es Para Que Se No Hace Medián Que No Tampoco Y Peluda Acá Nutriente Para La Guisant Traleadora Voy a Decirle Guisant Traleadora Porque Esto Es Lo Que Es No Mega Guisant Traleadora Pues Eso Esto Para Atrás Y Doble Mi Trente No Debería Aguantar Demasiado Ok Perfecto Y Se Acabo Se Acabo El Evento Y Nos Dan Nuestras Cinco Semillas De Planta Carnivora Oh No Cien A la Miércoles Eran Cien Increíble No Increíble Increíble Cien Bueno Como Conclusión De esta Actualización Planta God Mega Guisant Traleadora Vale 400 Está Aquí A nivel Dos Pero Cada Nivel Parece Que Va Bajando De Coste Porque Vi Que En Nivel Tres El Coste Bajaba A 350 Soles Así Que Muy Buena Planta Si Tienen Que Comprar La Si Pueden Comprarla Comprenla Levitadora Malísima No sirve Para nada Al menos Lo que yo probé No sirve Para nada No hace daño Y no tiene combo Con el trebolador No tiene combo Con nada Entonces Para que Quieres Una planta Que No hace Nada Que Mi Carnívora Sube A nivel 5 Le aumenta La dureza Y la velocidad De masticado Bastante Bien Bastante Bien Todo el mundo Aprende Lo que hace Planta Carnívora Su apetito Lo salvo En numerosas Ocasiones Pero La verdad Sea dicha Los amigos De planta Carnívora Piensan Comer Zombies Da mucho Asco Y su Aliento Nadie Tiene Gallias Para decírselo Y nunca Se da Por aludida Cuando le Ofreces Un caramelo De menta Ok Perfecto Muchas gracias Por acompañarme En esta actualización Espero que les haya Encantado Si fue así Suscríbete Deja tu like Y nos vemos Hasta la siguiente Actualización O siguientes Plantas Que se Anuncien Adiós